La vida indígena La vida indígena La vida indígena Me gusta como revientan Los humanos están multiplicando Por favor, déjame matarlos Los humanos están multiplicando Por favor, déjame matarlos Por favor, déjame matarlos ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esto es humillante Esto es humillante Esto es humillante ¿Qué haces? Esto es humillante Creemos que un peligroso criminal de nuestro mundo Se esconde en algún lugar del suyo ¿Por qué no se está defendiendo? ¿Por qué no peleas? ¿Por qué no peleas? ¿Por qué no peleas? Habla Brian, vine para acá Brian, vine para acá ¿Me dejas? Puedo ¿Me das chanza? Déjame matarlo Déjame acabarlo Déjame acabarlo Puedo ¿Lo mato? ¿Lo mato? Me lo mato 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 No Mato 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 Perfecto Flawless Dictory And I'm not going anywhere Y ya nos calmo Prime Viene para acá Prime Viene a la Tierra Vamos a quemar el planeta Y dejarlo en cenizas Vamos a quemar el planeta y dejarlo en cenizas Pero ese sí salió o no salió ¿Por qué no se está defendiendo? ¿Por qué no peleas? Hay personas que te necesitan Por eso estás aquí, Vi